¿Cuáles son las razones para santificar el Shabbat? ¿Cómo Hashem, tu Elohim, tu Dios, te ha mandado? Este es un versículo importante. Dice que guardarás ese día del Shabbat para santificarlo. Es una advertencia divina, de hecho, para su pueblo, que nos dice en el hebreo original, el Shammor et yom ha-Shabbat le-kadesho. Cuida el día del Shabbat para santificarlo. Dice cuida, cuidar, guardar algo. Es algo que le tienes que poner atención. Entonces, esta alianza, este pacto sagrado de Dios con el hombre incluye los mandamientos que Yahweh le dio a su pueblo. Y están escritos en dos tablas de piedra por delante y por detrás, por si no te habías fijado también en ese detalle. De hecho, fue el primer libro o minilibro que se creó en la historia, lo creó nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y nos lo dio a nosotros, sus hijos, sus hijas, para que lo guardemos, lo llevemos atesorado siempre en nuestro corazón. Yahweh declaró que no cambiaría las palabras que ha dicho a su pueblo. Eso es importante. Dios no cambia, Dios no muda, Dios no le cambia al parecer. Dios siempre, cuando dice algo, es una palabra que sí y es amén, es para siempre. Fíjate en Malaquías 3, versículo 6 al 7 lo que dice. Porque yo, el Señor, que dice, no cambio. Por eso vosotros, o hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Ahora es interesante ver lo que está diciendo aquí Malaquías o Dios a través de Malaquías a su pueblo. Dice, desde los días de vuestros padres. ¿Qué son esos días? Cuando Dios dio los mandamientos a su pueblo. Y le dice Dios a su pueblo, os habéis apartado de mis estatutos, de mis mandamientos, no los habéis guardado. Y les dice, Malaquías, volved a mí, volved a guardar mis mandamientos, dice el Señor. Y curioso que eso está en el último libro de lo que es el Antiguo Testamento, Malaquías. Pero si tenemos esa idea de que como cuando vino Jesús y abolió la ley y el Antiguo Testamento, ¿por qué en el último libro, dice Dios, hay que volver otra vez a guardar los mandamientos? Es como una pequeña contradicción. Vamos a ir desarrollando todo este tema. Entonces, por lo tanto, Yahweh, vemos que no ha cambiado. Los diez mandamientos no los ha quitado. Siguen ahí. Y nunca, de hecho, los va a cambiar. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son eternos. Su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero, dice el Señor, mi palabra no pasará, ¿verdad? Su palabra es eterna. No se le puede quitar, no se le puede añadir nada. Eso está escrito en su palabra. Todos los creyentes en Yeshua somos llamados. ¿A qué? A esforzarnos. A ser valientes, pero ¿para qué? Para poder obedecer todo lo que está escrito en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque si algo quiere nuestro enemigo, el diablo, es que dejemos de guardar su palabra en lo máximo posible, en la mayor medida posible. Entonces, nosotros somos hijos, somos hijas del Mesías. Somos simiente de Abraham y herederos conforme a la promesa. Y si somos herederos de esa promesa, estamos sujetos a sus provisiones, pero siempre que guardemos su santa palabra. La cual, Gálatas 3, 27 al 29, dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Quizá te suene ese versículo, ¿verdad? Pero míralo como lo dice en la versión nazarena. Voy a usar algunas versiones como la nazarena, la kadosh, que ajustan los nombres un poquito más a los originales, ¿sí? De las escrituras. Dice, porque todos los que se sumergieron en el Mashiach, en Yeshua, se han revestido del Mashiach. Así que cuando tú eres bautizado en él, tú te revistes de él. Y si te revistes de él, te revistes de la palabra porque él es la palabra. Juan, de hecho, cuando inicia su evangelio, dice, en el principio, era el verbo, la palabra, era Yeshua. Dice, y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Así que no hay judío, no hay griego, sigue diciendo Pablo en Gálatas. No hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Porque todos delante de Dios somos uno en el Mashiach Yeshua. Y si somos de Cristo, del Mashiach de Yeshua, entonces somos descendencia, somos linaje de Abraham, herederos según la promesa. Así que cuando nos mantenemos vinculados a Dios, a través de obedecer su santa palabra, todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham, tenemos derecho legal a poder recibir de esas bendiciones como herederos. Salmos 89, del 30 al 34, nos dice, si sus hijos abandonan mi Torá y no caminan por mis juicios, es una advertencia que Dios le da a su pueblo, si ellos profanan mis ordenanzas y no obedecen mis mis votos o mandamientos, yo, Dios, visitaré su transgresión con un cetro y sus pecados con azotes. Pero no apartaré mi misericordia de él, ni seré falso a mi verdad. Así que de ninguna manera profanaré mi pacto ni anularé lo que mis labios han hablado, dice el Señor. Así que lo que está diciendo aquí el Señor es que aunque te comportes mal, aunque desobedezcas su santa palabra, Dios seguirá fiel, Él no anulará su pacto, su palabra, porque tú te olvides de ella, seguirá vigente, y Dios pacientemente estará ahí esperando a que tú vuelvas en obediencia a guardar sus mandamientos, su santa palabra. Así, Jeremías 17, versículos 21-22, dice, aquí está lo que Yahweh, Yud-Hei, Bab-Hei, ese es el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, dice, escuchen en sus almas. ¿Dónde tienes que escuchar? Con el oído, pero ese sonido que entra por tu oído llega al cerebro, pero también tiene que bajar a tu alma. Está ligado a tu corazón, a tu espíritu, a tu deseo de obedecer y vivir en espíritu para tu Señor. Dice el Señor, escuchen en sus almas, no carguen nada en Shabbat. Hay una instrucción sencilla, no tienes que hacer nada, no trabajar, ni lo traigan por las puertas de Yerushalayim, de Jerusalén, no carguen nada fuera de sus casas en Shabbat y no hagan ningún trabajo. En cambio, hagan del Shabbat que tienen que hacer un día kadosh, un día santo, apartado. Yo ordené a sus padres hacer esto. Así que ese es un mandamiento y como acabamos de decir, su palabra es eterna, por lo cual este mandamiento es eterno. El mandamiento es guardarlo, apartarlo como un día kadosh, como un día santo, porque el Shabbat es un lugar, un momento, en el espacio, en el tiempo, en el cual Dios quiere manifestarse a su pueblo. Entonces, a menudo nos hacemos quizá esta pregunta y es por qué algunas personas, aun siendo creyentes, digamos, del Nuevo Testamento, como conocemos, o de la Iglesia Cristiana incluso, algunos llegan a observar el Shabbat, otros incluso observan el Sábado, en lugar de observar el domingo, como la mayoría de los cristianos lo suelen hacer, ¿verdad? Es interesante esta pregunta. Entonces, el principio está en que las personas que guardan el Shabbat, incluso otras guardan el Sábado, es que quieren guardar el cuarto mandamiento dado por Yahweh, nuestro Padre Celestial, es decir, quieren guardar los diez mandamientos, no nueve como guardan la mayoría de los cristianos hoy en día. Pero debemos aclarar entonces ese concepto del día bíblico para poder establecer cómo debemos guardar el Shabbat, porque algunos lo guardan como Shabbat en un tiempo específico que es desde el viernes a la caída del sol, hasta el sábado a la caída del sol, y otros lo guardan simplemente cuando es el día sábado. Mayormente los adventistas lo hacen así, aunque otros también lo hacen así, ¿verdad? Pero para eso tenemos que entender el concepto del tiempo. La pregunta es cuándo inicia y cuándo acaba un día en la Biblia. La Biblia nos lo dice, nos lo dice en el primer capítulo, al principio. Génesis 1, versículos 3 al 5. Dice, entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí te lo he subrayado para que veas dónde está el inicio del día, cuándo empieza y acaba un día. La tarde es el inicio y la mañana, hasta el acabar y volver otra vez un atardecer, ahí es un día completo de 24. Cuatro horas. Cada día cuando cae el sol, cuando empiezan a salir las primeras estrellas prácticamente, o está ahí que casi aún no han salido las estrellas, ahí inicia un día bíblico, podríamos decir. Un día diseñado por Dios. Sabemos que el hombre o el diablo a través de diferentes personas, de seres humanos, ha cambiado los tiempos, dice la palabra de Dios. Ha mudado las estaciones, los tiempos, lo ha cambiado todo. Los calendarios, todo lo ha cambiado ¿para qué? Para que nosotros estemos fuera del orden divino, y no sepamos andar en los tiempos del Eterno. Entonces, como he puesto en este dibujo, lo podéis ver ahí, esa diana y ese dardo apuntando al centro, cuántas veces nosotros nos equivocamos. Como dice el concepto bíblico, ¿sabes lo que es el concepto de pecado? El concepto de pecado es, bíblicamente, errar al blanco. Es decir, esa diana es no darle al centro. Es intentarlo, pero equivocarte, hacerlo mal. Ese es el concepto de pecado. Entonces, Dios estableció el día bíblico. Y ahí hay una pregunta, entonces, que nos podemos hacer. ¿Por qué los creyentes deberían observar el Shabbat y no el sábado o el domingo? Pues porque lo acabamos de ver. Nosotros tenemos que guardar lo que es el Shabbat, que es, bíblicamente, el séptimo día de la semana. Vamos a verlo aquí en Ezequiel 46.1. Dice, así dice el Señor tu Dios, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada, ¿cuánto? Los seis días de trabajo. Pero se abrirá el día de reposo, el Shabbat. También se abrirá, y esto es importante también, el día de luna nueva o Rosh Hodesh, como se conoce en hebreo, en el original. Entonces, este versículo es súper importante que lo veamos, lo entendamos, lo estudiamos y hasta lo memoricemos. Porque es interesante ver que Dios nos está diciendo que la puerta del atrio interior, que mira al oriente, hay seis días que está cerrada esa puerta, pero hay un día en concreto de la semana, es el séptimo día de la semana, es el Shabbat, cuando se va a abrir, es el día del reposo. Y eso es un portal espiritual. Ahí vemos algo importante, y es que el Shabbat no es algo religioso. A veces caemos en la religiosidad. Y el Shabbat es un portal espiritual que se abre donde hay unas bendiciones espirituales para nuestras vidas. Entonces, si en un mes tenemos cuatro semanas normalmente, habrán cuatro Shabbats, habrán cuatro portales que se abren, pero como esto sucede cada mes, y hemos visto que también esa puerta se abre cada día de luna nueva o Rosh Hodesh, podemos ver que cada mes hebreo, no hablamos de meses como nosotros no conocemos en nuestro calendario gregoriano, sino el mes hebreo, ese portal se abre cinco veces cada vez. Y cuando se abre cinco veces, quiere decir que Dios tiene, hay cinco dimensiones en el tiempo donde Dios quiere traer una bendición especial. Dios no abre una puerta porque sí, Dios la abre porque quiere que entres, y cuando entres, ahí hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y con tu vida. Dios quiere bendecirte de alguna manera. Porque cuando hay un dicho popular que dice, cuando tú guardas el Shabbat, el Shabbat también te guarda, ¿verdad? Y he puesto también este dibujo, quiero que le prestes atención, porque esto es básico para poder entender todo el tema del Shabbat. Y es que nuestro Mesías, Jesús, como lo solemos conocer, pero su nombre original es Yeshua, Él era judío, Él venía por linaje de la casa de Judá, y Él estaba lleno del Espíritu Santo o del Ruach, y guardaba el día de reposo del Shabbat. También es importante, y esto lo veremos en otras enseñanzas, comía alimentos kosher, no comía cerdo, por ejemplo, y no era por capricho, sino por una instrucción divina, y tú tenías su porqué. Observaba las fiestas del Señor, no observaba la Navidad, ni mucho menos. Es curioso que algo que observan la mayoría de creyentes, y no hay ni un solo versículo en la Escritura, que te diga que tengas que guardar la Navidad. Pero sí que Levítico 23 te dice que tienes que guardar y observar las fiestas del Señor, que son del Señor, no son del pueblo judío, son fiestas del Señor y también son eternas. Y Él vino solamente a buscar a los cristianos. ¿Sí? ¿Dice eso? No. El Señor dijo en Mateo 15, 24, yo he venido solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabes? Cuando tú te conviertes en creyente, hijo o hija de Dios, entras a ser injertado o injertada en el buen olivo, como una rama silvestre injertada en el buen olivo, y pasas a formar parte de esas ovejas de la casa de Israel. Eso es motivo de otra enseñanza también. No vamos a indagar ahí ahora, pero este principio también es importante. Cuando hablamos de Yeshua, hablamos de Torah, porque Él es la Torah. Él es la palabra viva, como hemos visto en Juan, en el primer versículo del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Así que nosotros tenemos que entender que hay un interés ahí de Dios y nosotros tenemos que tener ese interés para poder mirar cómo guardar correctamente ese cuarto mandamiento de la ley de Dios. Si es tu caso, si quieres aprender más, si quieres aprender a guardar la ley de Dios, a guardar el Shabbat, a guardar este mandamiento, este cuarto mandamiento, pues bueno, vamos a ver 40 razones. Hoy vemos las primeras 20 y luego vemos la segunda parte. Te pido que me acompañes y vamos a irlas viendo y así vamos a ir aclarando dudas, aclarando conceptos y viendo que realmente es algo que en la Escritura está definido muchas veces. Hay un principio bíblico que es el de los dos testigos. Cuando Dios quiere que algo quede establecido ahí en su palabra para nosotros, siempre Dios nos va a dar mínimo un par de Escrituras para poder reafirmar un concepto bíblico, una verdad bíblica, para que nuestras vidas podamos entenderlo y ponerlo luego por práctica. Porque Dios nos dice no es ser oidor, sino ser hacedor de su palabra, lo que a él le agrada. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Amén. Así que vamos con este primer punto. Dios, Yahweh, el Creador, hizo el Shabbat. ¿Sabes? No lo creó el hombre, no lo creó la religión. Fue el Padre, fue Yahweh. Es un día bíblico de reposo. Vamos a Marcos 2, 27, dice y él, Yeshua, hablaba diciéndoles el día de reposo se hizo para el hombre, literalmente dice, por causa del hombre. O sea, Dios no lo hizo por capricho. Dios lo hizo porque sabía que el hombre iba a necesitar dentro de toda esa vorágine de la actividad semanal un día apartado para Dios, para descansar y desconectar del mundo que hay a nuestro alrededor y conectar con nuestro Dios. Yo le llamo al Shabbat también como un mini retiro semanal. Tenemos la costumbre en la iglesia cristiana en general de hacer un retiro al año. Suele ser en Semana Santa en muchos sitios, ¿verdad? Pero Dios no quiere un retiro al año. Dios te ha dado ya un mandamiento donde te está llamando a tener como un mini retiro de 24 horas con él, con el Padre. Apartarte de tus actividades diarias y estar con el Padre y recibir una doble porción de bendición que tiene el Padre para tu vida. Así que dice, volvemos al versículo, el día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre para el día de reposo o por causa del día de reposo. Así que cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó porque quería que estuvieran ahí guardando el día de reposo y el Señor tan feliz. No. Dios creó el día de reposo para que cuando también iba a crear luego a su máxima creación que es el ser humano pudieran vivir y observar ese día de reposo. Vamos al segundo punto. El Shabbat fue hecho para el hombre y para la mujer. Como hemos dicho, Adán y Eva fueron creados y sabes una cosa, ya Adán y Eva cuando fueron creados ellos guardaban el Shabbat. Y dirás, ¿qué? Sí, guardaban el Shabbat. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo ese mandamiento eterno de agradar a Dios, de guardar todo lo que Dios les mandaba. Marcos 2.27 hemos dicho ahí que el hombre no fue creado por causa del Shabbat sino el Shabbat por causa del hombre. Así que ya Adán y Eva vivían guardando el Shabbat. Ellos tenían una misión que era cuidar de ese Edén que Dios les había dado pero había un día a la semana donde ellos dejaban el Edén de lado un poquito y se centraban ya en la figura de su creador de Yahweh el Dios eterno. Entonces, como el hombre incluye a la humanidad compuesta de hombres y mujeres el Shabbat es para toda la humanidad. Para ti también, hermano o hermana que me estás escuchando. Fíjate lo que dice Oseas 4.6 dice Mi pueblo fue destruido porque le faltó algo importantísimo que es conocimiento. Y ese conocimiento no es conocimiento de saber cómo están las noticias del día cómo va el mundo, no. Conocimiento de las Escrituras porque sabes como he dicho antes el gran empeño de Satanás es poner un tremendo velo espiritual de ceguera sobre los hijos y las hijas de Dios para que no entiendan muchos de los conceptos que la Escritura nos muestra sobre Dios nuestro Padre y sobre lo que Él ha determinado que los hijos y hijas de Dios tenemos que andar y obedecer para andar en obediencia. Así que nos falta conocimiento por eso imparto esta enseñanza para que puedas recibir ese conocimiento y te entre ese deseo si no lo estás haciendo ya de guardar correctamente el Shabbat el cuarto día del mandamiento que Dios instituyó allí en el monte Sinai. El cuarto punto es el creador reposó en el séptimo día de su obra Él ya nos dio un ejemplo igual que Yeshua vino a la tierra y Él vino a dar ejemplo de cómo el hombre tenía que comportarse mientras estuviera aquí en la tierra. El apóstol Pablo Shaul decía sed imitadores de mí como yo lo soy del maestro de Yeshua así que la idea es parecernos cada vez más al maestro y si el maestro guardó Shabbat y luego lo veremos porque nosotros vamos a ser mejores ¿verdad? y no lo vamos a hacer. Génesis 2.3 dice Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que Yahweh había creado y había hecho. Así que ahí vemos el ejemplo como el Señor después de hacer toda la creación en seis días llega el séptimo día y Él reposa de toda su obra. Esto tiene un ámbito también profético acerca de los seis mil años que estamos a punto ya de cumplir y entrar en el reposo total de la creación en el séptimo milenio donde Yeshua viene a reinar juntamente con todos aquellos que hemos aprendido a guardar Torah hemos aprendido a guardar la palabra del Eterno del Señor. Muy bien vamos con el punto quinto dice muchos años después de la creación Yahweh ordenó otra vez que se observara el Shabbat. De esto estamos hablando de casi 3.500 años estamos hablando del pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud de Egipto cruza el Mar Rojo llega hasta el monte Sinaí allí en Arabia Saudita y allí es donde Moisés sube al monte y recibe los diez mandamientos y dentro de esos diez mandamientos sorpresa hay uno que es el Shabbat es el día de reposo Éxodo 16 25 26 como he dicho antes voy a ir usando versiones como la Kadosh en este caso Moshe Moisés dijo hoy coman esto maná recuerda que cuando empezó a caer el maná el pueblo decía ¿qué es esto? eso significa maná en hebreo ¿qué es esto? es maná porque hoy es Shabbat para Yahweh hoy no lo encontrarán en el campo recójanlo seis días pero el séptimo día es Shabbat en ese día no habrá nada así que ya Dios da el ejemplo también y cada día cae el Shabbat menos el séptimo día y lo que Dios hacía es que el sexto día caía una doble porción de Shabbat para que el pueblo tuviera y guardara para el séptimo día y pudieran comer el sexto y el séptimo día y tener su comida pero el séptimo día era un día de reposo un día centrado en el Padre en el Creador aquel que daba el maná a su pueblo el sexto punto es el Creador bendijo el séptimo día de la semana te lo vuelvo a repetir Dios Yahweh fue el que bendijo el séptimo día de la semana así que Dios si ha bendecido ese séptimo día esa bendición es un sello del Padre sobre ese día no sobre los otros seis días y algo de especial tiene que tener cuando Dios le pone un sello a ese día Éxodo 20 11 dice porque en seis días Yahweh ahí ves esas letras que son en hebreo original es Yud-Hei Bab-Hei se lee de derecha a izquierda a diferencia de nuestro idioma castellano Yahweh hizo el cielo y la tierra el mar y todo en ellos pero en el séptimo día que hizo el Señor descansó por esta razón Yud-Hei Bab-Hei Yahweh bendijo el día Shabbat que bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo te das cuenta esto no es para ti mismo para ti misma es para él para que tú por medio de Shabbat te apartes también para él para que te consagres más para él para que te santifiques más para él para que aprendas a crecer más espiritualmente también así que ese séptimo día tiene un sello es el sello de la bendición y el sello del reposo y del descanso punto 7 Yahweh santificó el Shabbat y lo apartó de los demás días como un día sagrado Génesis 2-3 vamos ahí dice Elohim Yahweh bendijo el séptimo día y los separó como kadosh como santo ¿has visto? ya desde la creación Dios lo aparta porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer así que Dios en su creación está iniciando está comenzando a hacer un trabajo en su creación y como tú eres parte de su creación de hecho de su máxima creación que es el ser humano Dios ya hace un trabajo también en tu vida empieza a hacer un trabajo en tu vida el día que tú reconoces a Él como tu creador lo que llamamos nacer de nuevo ¿verdad? pero Él ahí empieza a hacer un trabajo en tu vida pero no lo va a finalizar hasta el día en que tú ya partas de esta tierra y estés con Él por la eternidad mientras tanto seguirá trabajando y una de las cosas en las cuales Él trabaja es para que puedas entender que el Shabbat es algo santo separado para que tú puedas honrarlo porque al honrar el Shabbat estás honrando al creador también del Shabbat a Yahweh entonces punto octavo no hay un registro alguno de que Yahweh haya quitado su bendición del Shabbat hemos visto que Dios lo bendijo y no hay ningún lugar en la escritura ni un solo versículo nosotros por herencia cristiana nos dan conceptos donde Dios dice que ya abolió la ley pero ¿dónde hay un versículo que lo diga? donde hay un versículo que diga que el Shabbat ya dejó de ser que no se tiene que observar ¿dónde dice un versículo que el Shabbat ya no tiene ningún tipo de bendición para nuestras vidas? no lo hay de hecho hemos visto que en Génesis Dios instaura ahí el Shabbat pero vamos luego a su pueblo escogido a Israel vamos a Moisés y en Éxodo 31 17 dice el Shabbat es una señal es tiempo presente no es fue ni será es porque Dios habla en tiempo presente es una señal entre yo y los hijos de Israel antes hemos visto que Dios vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y tú y yo somos ovejas perdidas en este caso encontradas de la casa de Israel si hemos vuelto al maestro a Yeshua y dice esta es una señal entre yo y los hijos de Israel para mil años dice eso ¿verdad que no? para dos mil años hasta que venga Yeshua dice eso hasta que se instale en la iglesia dice eso no dice para siempre será una señal perpetua dice otra versión de las escrituras así que esa señal perpetua aquí hoy que estoy grabando el vídeo en agosto del 2020 sigue siendo válido este mandamiento eterno de Dios y el Shabbat es un memorial de la creación de Dios el punto 9 es como digo un memorial de la creación de Dios es hacer memoria también en exodo 31 17 vemos la siguiente parte al principio hemos visto antes que es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre y luego añade el Señor ¿por qué? ¿por qué es una señal? porque en seis días Yahweh hizo el cielo y la tierra pero en el séptimo día Él cesó de trabajar y descansó así que Dios está ligando el Shabbat a su creación y eso quiere decir que si lo liga a su creación es que Dios sigue obrando sigue creando sigue recreando a su máxima creación que cayó en el pecado que es el ser humano sigue haciendo cosas nuevas en nuestras vidas pero especialmente cuando nos disponemos a guardar el Shabbat hay esa doble porción de bendición que va a hacer que cosas que de otra manera quizá Dios no pudiera llegar a hacer en tu vida se puedan establecer se puedan liberar en tu vida y alrededor de tu vida ¿sí? vamos al punto décimo el creador Yahweh ordenó que el hombre observe perpetuamente el Shabbat como un día de reposo eso está en Éxodo 20 versículos 8 y el 10 también en el 8 dice recuerda el día Shabbat para apartarlo para el Ojim ¿qué está diciendo ahí el Señor? primera palabra recuerda acuérdate haz memoria no seas olvidadizo no seas olvidadiza ¿por qué? porque el Señor quiere que te acuerdes de algo específico del día de Shabbat del día de reposo para poder apartarlo para el Señor para hacer un un parón en tu vida para hacer algo ahí que va a ser un antes y un después algo diferente versículo 10 dice el séptimo día es un día de reposo para Yahweh tu Elohim así que hay que cesar de toda actividad normal de tu rutina diaria y hay que apartarse para el Señor porque Dios tiene una doble porción de bendición para tu vida vamos al libro de los hebreos o conocido como la epístola a los hebreos capítulo 4 versículos 3 y 4 y no sé si te has parado a pensar alguna vez en esto ¿por qué lo que conocemos como el Nuevo Testamento que llamamos que es como la Biblia de los cristianos ¿verdad? y dejamos un poco de lado el Antiguo Testamento hay un libro ahí incluido que se llama el libro la epístola de los hebreos ¿por qué no le llamó Pablo? bueno fue Pablo el creador aunque no lo pone pero sabemos que fue Pablo ¿por qué el escritor de hebreos no le puso el libro de los cristianos la epístola de los cristianos ¿verdad? ¿por qué Dios no le puso el nombre de cristianos? le puso epístola a los hebreos porque hebreo significa aquel que ha cruzado un río literalmente como si el caso de Abraham que fue el primero que se le llama hebreo en la escritura él tuvo que cruzar venir de su tierra de su parentela cruzar el río y venir a la tierra prometida entonces nosotros hacemos también ese cruce salimos del mundo cruzamos y atravesamos la barrera del pecado y llegamos al Señor somos hebreos según las escrituras eso es motivo también de estudio para otro día pero vamos a a esos versículos dice pero nosotros los hebreos las olejas perdidas de la casa de Israel que fuimos encontrados somos los que hemos confiado los que entraremos y estaremos atribulados dice eso y descansaremos es tal como él dijo y en mi ira juré que ellos no entrarían en mi reposo él juró esto a pesar de que sus obras han estado en existencia desde la fundación del universo porque hay un lugar donde dice refiriéndose al séptimo día al Shabbat al día de reposo y reposó el ojín de todas sus obras en el séptimo día así que vuelvo al principio del versículo 3 pero nosotros somos los que hemos confiado los que no confiaron recibieron el castigo si nosotros confiamos entramos y descansamos ¿a dónde entras y a dónde descansas? cuando vienes el domingo a la iglesia si es que vas el domingo a la iglesia aunque ahora con esto de la pandemia es un poco más complicado ¿verdad? dice entraremos ¿a dónde? al reposo al Shabbat al séptimo día porque te lo cita el versículo 4 y descansaremos hallaremos descanso hallaremos reposo para nuestras almas que se han atribulado seguramente y a veces mucho durante el resto de la semana de los seis días de la semana así que Dios nos da un portal para reposar de las tribulaciones de las pruebas de las vivencias a veces hasta amargas que nos toca vivir en esta vida punto 11 el creador prohibió trabajar en Shabbat ¿lo sabías? incluso aún en tiempo de cosecha un tiempo donde tú dices pero es un tiempo donde hay que aprovechar porque el tiempo es corto y la cosecha dura unos días unas semanas y hay que estar ahí a tope para coger lo máximo posible y recibir el máximo beneficio posible que la tierra da podían pensar el pueblo de Israel que tenían en su mayoría una vertiente de agricultores Éxodo 34 21 dice seis días trabajarás pero en el séptimo día que harás descansarás aún en temporada de siembra y de cosecha descansarás así que en la época de la siembra sembraban semillas pero había un día en la semana en que se apartaban para Dios y en la época de la cosecha cosechaban seis días pero había un día en el cual paraban y se apartaban para Dios ese era el mandamiento el pueblo de Israel muchas veces se apartó de ese mandamiento se olvidaba iba tras sus afanes sembraba siete días y cosechaba siete días a la semana pero aquí hay un secreto es que si tú siembras o cosechas seis días a la semana y honras el séptimo día esa siembra y esa cosecha se va a multiplicar la bendición se va a multiplicar porque honras un mandamiento que Dios ha establecido en su palabra es un mandamiento muy importante ¿sabes por qué? porque es el mandamiento que recoge los otros nueve mandamientos y eso es mucho incluso ni ven ese principio por eso es importante honrar el Shabbat porque al honrar el Shabbat estás honrando los diez mandamientos del Señor que son eternos así que vamos al punto doce el todopoderoso prometió que Jerusalén permanecerá para siempre si su pueblo observa el Shabbat y tú me decís ¿por qué Jerusalén? ¿por qué no? cualquier ciudad donde tú vivas cualquier capital Jerusalén es la capital de Israel ¿verdad? ¿por qué no mi ciudad? dice que Dios la guarda no porque Jerusalén es su santa ciudad dicen las escrituras esa es la ciudad de Dios la que él estableció donde originalmente estaba el huerto el Edén de Dios también muchos no conocen eso y entonces esa es su ciudad santa y Dios liga Jerusalén con el Shabbat ¿sabes por qué? porque la escritura aún nos habla de que en el futuro Dios va a hacer descender la nueva Jerusalén donde nosotros vamos a vivir para siempre no sé si a ti te han predicado ese principio de que vamos a vivir eternamente en el cielo con Jesús la escritura dice que descenderá una nueva Jerusalén y ahí habitaremos tú y yo si guardas los mandamientos del Eterno si eres fiel hasta el final de tu vida Jeremías 17 versículos 24 y 25 nos dicen sin embargo si ustedes me ponen cuidadosa atención dice Yahweh y no cargan nada por las puertas de esta ciudad en Shabbat sino que en cambio hacen el del Shabbat un día el cual es K2 es santo y no para hacer ningún trabajo entonces reyes y príncipes ocupando el trono de David entrarán por las puertas de esta ciudad montados en carros de guerra y en caballos ellos sus príncipes los hombres de Yehudá y los habitantes de Yerushalayim entrarán y esta ciudad estará habitada para siempre así que Dios está ligando versículo 24 el guardar el Shabbat como un día santo donde no haces ningún trabajo con el tener una habilidad para ir a la guerra que entrará del trono de David reyes y príncipes montados en carros de guerra y caballos o sea que cuando tú guardas el Shabbat eso te habilita también para ganar guerras espirituales que poderoso y que profundo es eso ¿verdad? ¿sabes por qué? porque eso te da una legitimidad delante de tus enemigos no te puede acusar el enemigo de que te está saltando una ley eterna de Dios y Dios te respalda y eso te va a dar victorias amén en el nombre de Yeshua gloria a él y este concepto la Torah con Yeshua es importante siempre cuando hablamos en las escrituras del Shabbat punto 13 el Dios eterno permitió que Israel fuera llevada en cautiverio ¿por qué? por violar el Shabbat por olvidarse del Shabbat por saltarse de ese mandamiento santo Neemías 13 versículos 17 y 18 dice yo Neemías luché contra los hijos libres de Judá demandando de ellos ¿qué es esta cosa tan terrible que están haciendo profanando el día del Shabbat? ¿te imaginas a Neemías hablando contra el pueblo de Dios que está allí olvidándose del Shabbat viviendo su vida como si no pasara nada montando su mercado semanal quizá los sábados allí y Neemías se da cuenta dice que luchó contra los hijos no quiere decir que sacaran la espada y los mataran pero simplemente que se aidó se puso encolerizado se enrabietó y se les plantó cara al pueblo y dijeron ¿pero qué hacéis esta cosa tan terrible profanando el día del Shabbat? ¿te imaginas como lo dijo Neemías? no, no, no se puso aireado ahí versículo 18 dice no hicieron esto sus padres y no trajo nuestro Elohim todo este desastre sobre nosotros y esta ciudad pero es que no se acuerdan no se dan cuenta que precisamente por no guardar el Shabbat estuvimos 70 años cautivos en Babilonia aún ustedes están trayendo más furia contra Israel por profanar el Shabbat y como hemos dicho antes el Shabbat estaba ligado también a la siembra y la cosecha y ellos no guardaban el año de reposo de la tierra entonces dice que cada 50 años había un reposo y lo hicieron eso un total de 70 veces que se saltaron ese año de Shabbat o de reposo y ellos seguían sembrando la tierra y al sembrar la tierra ellos se saltaban el mandamiento divino y eso dice que trajo la ira de Dios y por eso fueron llevados cautivos a Babilonia así que ese es el punto 13 el 14 es Yahweh prometió una bendición para los gentiles que observen el Shabbat ¿has oído bien? nosotros nos consideran los gentiles los goyim aquellos que venimos del mundo pero Dios dice que somos injertados en Israel en el buen olivo dice la escritura Pablo entonces nosotros tenemos también una bendición prometida de parte de Dios y es que seremos traídos a su santo monte o su reino Isaías 56 versículo 6 y 7 dice los extranjeros ahí estamos tú y yo que se unen a Yahweh para servirle ahí estoy yo espero que estés tú también para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros todos los que guardan el Shabbat ¿te das cuenta? y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto yo los traeré a mi monte K2 y los haré regocijarse en mi casa de oración así que la condición para ser llevados al monte santo es decir a elevados en el espíritu por así decirlo a experiencias con Dios más allá de tus límites físicos naturales mentales donde Dios te lleva a ser bendecido con revelación con visión del reino dice que incluso a regocijarte en su casa de oración a tener unos tiempos de oración poderosos intercesión poderosos Dios lo liga como extranjero que somos a amar su santo nombre pero también a guardar su día de reposo del Shabbat importante interesante punto 15 el Padre Eterno prometió bendecir a cualquier persona que observe el Shabbat a cualquier persona no hay excepciones Isaías 56 2 dice bendito bendecido es el hombre que hace esto y el hombre que abraza la justicia firmemente que guarda el Shabbat y no lo profana y se mantiene guardando ¿qué? la Torah guardando la Torah guardando el Shabbat no profanando el Shabbat eso es una bendición que le espera a cualquier hijo a cualquier hija de Dios porque dice bendito es el hombre no dice el judío no dice la judía ¿verdad? dice el hombre o la mujer incluye la mujer cualquiera que va a obedecer los mandamientos la ley de Dios tiene bendición por supuesto con el Shabbat punto 16 dice el pueblo el pueblo de Yahweh había de llamar a este día delitia santo y glorioso Isaías 58 13 si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día kadosh y este trocito te lo repito porque es importante si guardas retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día kadosh en mi día santo dice el Señor si llamas al Shabbat una delicia no una obligación no un fastidio el día kadosh de Yahweh digno de honrar entonces lo honras no haciendo tus cosas usuales lo que haces cada día de los seis días de la semana siguientes ni persiguiendo tus intereses ni hablando de ellos o sea que tú no puedes tampoco estar en un Shabbat diciendo bueno porque mañana iré al banco y voy allí a sacar un dinero y me voy a ir a comprar esto y lo otro voy a hacer esto y lo otro y porque fulanito voy a hacer una reunión con tal persona y a ver si me consigo tal interés y tal cosa y voy a ver cómo hago con mi trabajo es no mirar tu interés de la semana de los seis días de la semana no es perseguir eso no es hablar no es hacer tus cosas usuales no es hacer la compra no es cocinar por eso hay un principio que es el sexto día de la semana el viernes se le llama el día de preparación de Shabbat es donde cocinamos doble para tener porción de comida para el viernes y para el sábado ¿verdad? ¿por qué? porque el sábado es un día como he dicho de mini retiro de apartarse para el Señor no de estar en tus tareas diarias de limpiar en casa de ir a comprar de ir a buscar a los niños a donde estén ni nada de eso no es estar atareado sino estar apartado porque es un día kadosh digno de honrar dice este versículo digno de honrar es el único día de la semana digno de honrar vamos al versículo perdón al punto 17 Yahweh lo llamó mi día santo kadosh apartado en el original dice en el hebreo dice Dios sed santos como yo soy santo ¿qué quiere decir eso? vivir como yo como yo vivo como yo me manifiesto a vosotros apartado de este mundo el Señor dijo en la oración por sus discípulos en el evangelio de Juan ellos están en el mundo padre pero guárdalos porque ellos no son del mundo guárdalos del mundo de las influencias malas de este mundo que quiere el diablo usar para pervertirlos entonces Isaías 58 versículo 13 dice si retraes si guardas tu pie en el Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día kadosh y santo o sea Dios define muy bien el Shabbat como un día apartado como un día kadosh como un día santo es un día especial para él y lo tiene que ser también para nosotros amén punto 18 el Shabbat es una señal entre Yahweh y su pueblo escogido Éxodo 13 versículos 6 y 9 dice siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Yahweh y te será como una señal sobre tu mano como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Yud Hei 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 Yahweh de los ejércitos de Egipto te sacó él te sacó del mundo con mano fuerte quizá no del Egipto país pero sí de esta simbología de lo que es el mundo que es Egipto totalmente apartado y sin observar la palabra de Dios estábamos pero Dios nos sacó para qué para santificar este día también y dice que será una señal sobre tu mano tu mano quiere decir que tú vas a saber que hay cosas que puedes y no puedes hacer seis días lo puedes hacer pero hay un día donde tu mano tiene que guardarse de ser usada para ciertas cosas y también como un memorial delante de tus ojos porque es un momento en el cual tú no puedes estar atareado mirando a derecha a izquierda mirando las cosas que hay fuera en el mundo sino donde tú miras hacia la ley de Dios te observas te enfocas perdón en observar la ley eterna la Torah que es Yeshua cuando tú te enfocas en su palabra te estás enfocando en Yeshua él es la Torah él es la palabra viva vamos al punto 19 estamos ya finalizando se intuye como uno de los diez mandamientos del Shabbat que Yahweh dio a su pueblo para que lo observara Éxodo 20 versículos 8 al 11 dice acuérdate recuerda el día Shabbat para apartarlo para tu Dios para el ojín y en el 9 es curioso Dios para que si alguno tiene dudas dice tienes seis días para trabajar para hacer todo tu trabajo tienes seis días pero el séptimo día vuelve otra vez a recalcar al Señor pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim en él no harás ninguna clase de trabajo ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu esclavo ni tu esclava ni tu esposo ni tu esposa ni tus animales de cría ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad de lo que tú tengas como tu casa así que no solamente que tú guardas el Shabbat es que Dios pide que nadie en casa esté violando el Shabbat ahora eso es un poco complicado por ejemplo en un matrimonio típico cuando la mujer es creyente casi siempre suele suceder que es más la mujer que el hombre creyente y el marido no es creyente entonces tú no puedes exigirle evidentemente a tu marido que no observe el Shabbat o que observe el Shabbat si él no es creyente ¿verdad? pero sí que con un poco de tacto puedes si hay una cierta relación con el marido pues a ver hasta dónde puedes llegar a llegar a un acuerdo con él o si no se puede porque es una persona hasta incluso ciertamente violenta verbal o hasta físicamente pues quizás eso lo tendrás que hacer más personal íntimamente ¿no? pero si tienes hijos pues es enseñarles también a ellos a que respeten el Shabbat aunque quizás no quieran guardarlo pero sí a respetar el Shabbat ese es el principio que hay intentar enseñarles a tus hijos a personas que haya viviendo en tu hogar a tu alrededor nunca forzar sí respetar principalmente ese es el intento que hay que hacer versículo 11 nos queda porque en seis días Yahweh hizo el cielo y la tierra el mar y todo en ellos lo que hay pero en el séptimo día el Señor descansó por esta razón Yahweh bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo así que está incluido ahí como un mandamiento de los diez mandamientos que hay que observar sí o sí no podemos dejarlos de lado coge cualquier otro mandamiento no matarás puedes saltártelo alguna vez en la vida si te lo saltas que pasa tendrás consecuencias y graves ¿verdad? cualquier otro no robarás puedes robar una vez a la semana una vez al año al mes cuando quieras si te apetezca si no te pillan bueno a lo mejor pero como te pille la policía pues tendrás más consecuencias puedes saltarte Shabbat si te lo saltas tendrás más consecuencias porque tienes a tu padre en el cielo que está mirando ya hemos leído versículos donde dice que el pueblo de Israel sufrió consecuencias y graves 70 años de cautividad en Babilonia por olvidarse simplemente de no observar un año de reposo de la tierra y seguir sembrando ¿verdad? y seguir cosechando así que hay consecuencias vamos con el último punto de hoy la primera parte todos los mandamientos de Yahweh permanecerán para siempre en vigencia te lo repito todos los diez mandamientos de Yahweh de nuestro Padre Celestial permanecerán para siempre en vigencia Salmo 111 versículos 7 y 8 las obras de sus manos son verdad y son justicia todos sus mandamientos son seguros ellos han sido establecidos por siempre y para siempre para ser ejecutados es decir llevados a cabo con verdad y con equidad o justicia estos dos versículos son muy importantes también si tú estás ahí teniendo dudas de que si tengo que guardar el Shabbat si esto es de Dios si esto es religión si esto es del pasado si es del pueblo de Israel si es de los judíos si los cristianos deben si no deben te lo dice bien clarito Salmo 111 versículo 7 y 8 las obras de las manos de Dios son verdad y son justicia todos sus mandamientos son seguros son fiables ellos los mandamientos han sido establecidos por siempre y para siempre para ser ejecutados llevados a cabo con verdad y equidad en tu vida y en la mía hermano y hermana espero que tú puedas disfrutar del próximo Shabbat que venga después de ver este vídeo y puedas experimentar esas bendiciones que Dios tiene para tu vida amén así que hasta aquí vamos a llegar con esta primera parte recuerda que Yeshua es la Torah Él es la ley Él es la vida Él es la palabra eterna cielo y tierra pasarán pero Yeshua no pasará su palabra no pasará y esa esa ley eterna esos diez mandamientos fueron dados aquí en este lugar esta es la verdadera ubicación del monte Sinai hasta eso fue cambiado y el enemigo hábilmente ubicó el lugar donde Dios dio la ley a su pueblo en otro monte Sinai que se inventó Elena la madre de Constantino aquel que llevó a cabo esa teología del reemplazo que tanto daño ha hecho al pueblo de Dios así que desde esta foto preciosa de la verdadera ubicación del monte Sinai es que me despido de todos Shabbat Shalom para los que lo vean en Shabbat y que el Señor os bendiga mucho chao chao nos vemos prontito hasta la segunda parte espero que no te la pierdas y puedas recibir toda la enseñanza completa y ver lo que Dios quiere mostrarte enseñarte esa importancia de guardar el Shabbat en tu vida y si no lo has experimentado empieza a guardarlo y verás que bendiciones tan preciosas tan tremendas Dios tiene para tu vida que Dios te bendiga hasta la segunda enseñanza y o y y y y Gracias.